No, no la descalificación entre la democracia o la dictadura, entre el respeto a la ley o la violación del Estado de Derecho, entre el fortalecimiento de las instituciones o el resquebrajamiento del Estado, entre mirar hacia las nuevas generaciones o trabajar para las próximas elecciones. Es tiempo, pues, de dejar de pensar en la reelección y pensar en la nación. A partir de hoy, el nuevo gobierno ya no tendrá excusas ni a quién derivar responsabilidades y culpas. El pasado primero de julio quedó demostrado que México cuenta con instituciones sólidas que garantizan nuestra vida democrática. Desde nuestro partido, el revolucionario institucional, saludamos el inicio de la gestión del licenciado Alejandro Andrés Manuel López Obrador, que sea para bien de nuestra patria. Pero que nadie se confunda. Nunca estaremos de rodillas o actuando indignamente ante el poder. Habremos de levantar la voz cuantas veces sea necesario, con energía y determinación, con la fuerza de la razón, con la fuerza de los argumentos. La visión de gobierno se acota irremediablemente con la realidad. Qué bueno que el presidente decidió no regresar a sus cuarteles, a nuestras fuerzas armadas. Orgullo de las y los mexicanos. Sin ellas, no se entendería la gobernabilidad, la seguridad, la estabilidad y la paz en México. Desde aquí, les expresamos nuestro reconocimiento, respeto y respaldo. Trabajaremos para generarles un marco jurídico que les dé certeza y certidumbre en el desempeño de las tareas de seguridad pública. Las fuerzas armadas deben regresar paulatinamente a sus cuarteles. Militarizar no es la solución. La policía federal es un cuerpo de élite y con el respaldo del nuevo gobierno puede ser de gran contribución. No la menospreciemos. Por otro lado, qué malo que se pervirtiera un instrumento fundamental de la democracia participativa, la consulta popular y también un grave error que se haya cancelado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias.